Contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado De pronto en mi vida simple fuiste uno a mi lado Contigo yo era más que yo, porque al querer te quería ser mejor Y ahora que no estás la vida me ha quedado grande Porque es tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo, una voz Tú sabes que yo fui real, pero te dejan que llevar Háganme claro, dime si quieres volver a comenzar Quiero que es tarde para armar, pero si te decides No estaré esperando a ti, no lo olvides Recuerda que aquí se te quiere, de verdad Yo soy tu genial, caiga el par Y las horas pasan sobre mí Y al final del día no hay final feliz Es inútil esconderme cada viernes de la soledad No sé cómo escaparme de esta soledad Como lo hiciste tú, como lo hiciste, heriste mi sentimiento Ando rodando, pidiendo otra oportunidad Como también lo harías tú Contigo siento que el tiempo pasa muy lento Tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo No te va a tracer No te va a gritar No te va a conseguir